Vámonos en esta noche El Poderoso en Movimiento de Ver Se llama a los ojos negros Impresionante Omar Rojas ¡Animo señores! ¡Dilicen! Impresionante Omar Rojas Para mi compadre Nieves esta noche Impresionante Omar Rojas Para el Padilla Metálicas Poplar Mañana ya nos vemos El Estado de México Mañana no ven de cien Mañana nos desfilamos ¡Dilicen! ¡Dilicen! Para morir en vivo La Máquina de España Por favor El famoso Chimotín Con Princesa Yariza Vamos a los averilíes ¡Dilicen! 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 Los verugos Siguiendo en mi mente ¡Y tú bailar pajito! ¡Cuándo a la vista! ¡Dilicen! ¡Dilicen! Podemos bailar Los verugos La Máquina de España La Máquina de España ¡Dilicen! ¡Dilicen! Esta noche La prepa de éxito Para mi ratita La Máquina de España Impresionante Omar Roja La hermosa Felicita Ya me ven Para Guachito Rubio El que soporte La bendita Saradiano Ripa Ya me ven El Chosto Mi pariente Rubio El Rubio Su éxito Los rubos Ahora con la paga La bendita Saradiano Ripa La bendita Saradiano Ripa Mi hermosa Chiquita Yuzio El Poderoso El Movimiento de Ver Las Cámaras Sonido Famoso El Chavo Basta Y su hermosa Platita Amor, amor, amor Hoy somos una ronda Para mi compadre de Nato Mi Somor Chica Logrella Slavijero Impresionante Omar Roja ¿Para quién? Chamaco Belén Calaco M.B. Levante mi lletito Venido a Corriente Y siempre con la paria Para el Gunde y la Chica La Chica Bebeñaje, el Carna y el Fusco Manarines de Anarco Mi hermosa Pepona Ya no te quiero Mi hermosa Dallada Si no me dejo Si no me dejo ser el que te quiero Si no me dejo Para el fantasma La Dallada M.B. La Baja La Dallada De Amor Que los curables Que los curables que los curables en tus ojos El famoso El corazón Para desesperarse Mania Tamal y su hermosa Loli Mercado por el mundo, llame con la pania La famosa casita, me gusta el limite y su amor la madre Nene al picar, la fábrica de los muñecos La treinta poniente, Mania Lolo El famoso Chicharri, el saquero oficial Para mi ranita, la más bailadora Desde el sur de Puebla, mi chamaco trae de mi Como te quiero, ranita Una locura fue verde en tus ojos Me sentí su corazón, la culpa es de su fin de negro Que ahora me estoy muriendo de amor Ese chavo falta El Poderoso, en Movimiento TV Para el Chavo Basta Y la hermosa Platina Que nos ha comido Se va Wichito Yus, como cachorro La venida de Santa Luña Y la queso La queso por el Rucochones, medichores Que hoy nos acompañan Hucho ¡Wichito! Alright, let's get it out of the way Chico 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 Gracias por ver el video.